Después de 15 minutos de haber iniciado el proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2023-2024, se registraron 13.372 trámites para educación básica, de los cuadres 2.471 fueron para preescolar, 4.908 para primaria y 5.993 para secundaria. Así lo dio a conocer la Secretaría de Educación Maribel Villalpandoaro, quien recordó que brindaron atención gratuita a todas las familias que no cuenten con conectividad, ya que es indicación del gobernador David Monreal Avila, que la educación llegue a niñas y niños de todo el Estado. Es importante para la agenda y la visión de nuestro gobernador de la educación como línea prioritaria para materializar la transformación del Estado. El proceso de prescripción en la educación básica se enmarca en los procedimientos de atención a la cobertura en los niveles preescolar, primaria y secundaria para cursar el ciclo 2023-2024. En este reto, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, llevaré a cabo este proceso dentro del primero al 15 de febrero al 15 de febrero, como ya lo habíamos compartido con ustedes, en la página www.prescripciones.gov.mx. Y de la atención presencial para quienes no cuenten con las condiciones de equipo y conectividad en las 13 regiones educativas y en las oficinas de la Secretaría, se les estará brindando atención. Garantizo que todos los niños y las niñas de la entidad contarán con un lugar en la escuela más cercana a su domicilio o donde la familia convenga, con lo que se potencializará el desarrollo integral de la sociedad zacatecana. Por mi conducto, el gobernador David Monreal Ávila hace un llamado a las madres, a los padres, a los tutores de las familias para que realicen de manera oportuna el registro, destacando la importancia de que las y los menores de edad que cursan educación básica, ya que en estos niveles, como bien lo sabemos, es donde se potencializa el desarrollo integral, las habilidades, hábitos y valores, así como el desarrollo de la creatividad, la autonomía y las actitudes necesarias en su desempeño personal y social. Es importante enfatizar que en este proceso de prescripción, más allá de que se registren en algunas zonas, sobre todo urbanas, con alta demanda, tenemos garantizado a las niñas y niños un lugar en las escuelas. Ramón Arellano López, subsecretario de Planeación y Apoyos a la Educación, destacó que cuenta con un clúster de servidores para dar cobertura suficiente y así dar viabilidad a todos los procesos de prescripción que sean necesarios. Es importante decirles que hasta ahorita no tenemos reporte de ninguna falla. Si hay alguna falla, en caso que la hubiesen, les pedimos de favor que revisen su equipo de cómputo, su tablet, porque ahorita el sistema, la plataforma de la Secretaría no reporta que está haciendo bien el registro en el proceso de prescripciones. Entonces, si hay alguna falla, insisto, de algunos equipos, de unas personas, revisen su equipo, por favor, en el servicio de internet, su tablet, porque hasta ahorita la plataforma nos está arrojando, nos está informando que estamos recibiendo las prescripciones de los padres de familia adecuadamente bien. Julia Elvia Saucedo, habitante del fraccionamiento Las Quintas en Guadalupe, compartió que año con año acude a las instalaciones de la Secretaría de Educación a realizar este proceso, ya que dijo, es rápido, efectivo y seguro. Vine a inscribir a la niña a la secundaria. No, nada, muy bien, en punto, a las 10 ya estaba la plataforma abierta y todo, no batallé para nada. ¿Y qué documentos le pidieron? Nada más la CUR y nada, nada más. Entonces, ¿en cuánto tiempo más o menos se llevó la inscripción? Menos de cinco minutos, dos o tres minutos en lo que llena uno los cuadritos y ya. Sí, muy bien. Siempre he venido aquí porque siempre ha sido muy efectivo, muy rápido. Con imágenes de Aldo Garavito para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz.